Aquí luchan Luchan Saca las 4 Lo mamó la vida Y es que se siente la alegría Y lo dice y está Lo dice y está Lo dice y está Yo no digo Vamos a darle lejos 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 Lejos Tellenemos 這是 Tantas Tantas Quedas Tantas 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 No Tantas Tantas Saca la escuadra, saca la escuadra No te pongas el pichón, no Enceleralo, enceleralo, enceleralo Eso es, vamos a ver más, tú tienes más de ahí La mano más grande Dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!